¿Qué tal amigos? Nos encontramos con una señorona en toda la extensión de La Palabra. Ella es Lina Santos, bienvenida. Muchas gracias. Además de guapa, aquí te tenemos en el programa. Y la verdad es que es un gusto tenerte aquí. Pero bueno, ¿qué te parece si me ayudas a preparar una riquísima tostada de atún? Pues me encantaría ver, vamos a empezar. Vamos con los pasos para preparar esta riquísima tostada. Y para esto necesitamos poner un poquito de aderezo de chipotle por toda la tostada. Yo aquí tengo micrófono, Lina, muchas gracias. Y estás cambiando los papeles. Yo te iba a entrevistar, yo soy la que te voy a entrevistar ahora. Bueno, y luego, ¿qué más de chavo? Y entonces, mira, ponemos la mayonesa de chipotle por toda la tostada para después repartir nuestro atún que previamente ya está sellado, pero básicamente el atún se consume crudo, ¿no? Entonces, súper rico, súper nutritivo. Y esto lo vamos acomodando por acá. Oye, Lina, pero cuéntame, ¿has hecho de todo en tu carrera? Modelo, actriz, cantante, ¿qué más? Pues mira, más que nada vengo ahorita porque estamos preparando... Bueno, ya estamos... Antier fue la rueda de prensa de una obra de teatro que es la Doble Moral, donde vamos más de 80 gentes en escena, entre bailarines, la orquesta, los actores, y pues bueno, todo el staff y todo el mundo, ¿no? Que vamos a trabajar y pues la verdad es una obra que trata de este tema tan delicado que está ahorita a nivel mundial de la trata de blancas, ¿no? Con el rollo de las poquianchis, que somos Rocio Banquels, Nora, no, esta Sandra Ceredón, y Gloria Izaguirre y yo, que somos las hermanas, y bueno, ya se cuenta pues toda una historia ahí donde se roban a las niñas, donde son engañadas, y bueno... Que estas chicas desgraciadamente pues les prometen el sueño de ser modelos o de repente cantantes... Efectivamente, así es. Y terminan a lo mejor en estos lugares de poca ropa, ¿no? Pues sí, pues es un tema bastante delicado porque pues es algo que pasa en la actualidad, algo que pasa a nivel mundial. Y tú, o sea, ¿cuál es tu papel dentro de la...? Yo soy Bernarda, yo soy la dueña del cabaret, soy la que las maltrata, la que las odia... A que se levanten a chambear. Exactamente. Pero bueno, pues los invito con mucho cariño y pues bueno, sigamos con esto. Sigamos, que se nos enfríe el atún, ¿verdad? Sí, se nos enfríe el atún. Pues mira, ya tenemos el atún puesto aquí sobre la tostada, la verdad tiene una muy bonita presentación y vamos a ponerle un poquito de la salsa, la salsa de anguila, entonces mira, ponemos así en espiral. Ya sabes que la decoración siempre es esencial. Exacto. Entonces vamos a poner un poquito de la cebolla crispy Ok. Ah, ese es cebolla. Cebolla crispy, cebolla crispy, que es una cebolla frita y vamos a ponerle el aguacatito alrededor de nuestra tostada. Oh, mira qué bonito. Mira qué bonita se ve. Sí, como dices tú, la decoración es muy importante. Claro, la decoración es importante. Y ahí está. Ay, qué rico. Esto es el toque, realmente hay que jugar con las texturas, sabores. Oye, ¿y limoncito no se le echa? Si quieres, alza el gusto, ¿no? El limón, la sal, el chile, lo que tú quieras, ya es a tu gusto. Aquí nosotros ya la dejamos así, lista, para que la pruebes, porque ya me dijiste que tenías hambre, entonces yo te preparé esta rica tostada. Es que un gusto, espero que disfrutes esta tostada, tanto como yo disfruté de la charla contigo. Gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por vernos. Y aquí nosotros nos quedamos, muchísimas gracias, disfrutando esta rica tostada. Ok. ¿Te toca sacrificar? A probarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!